al Teniente Coronel Fer, así que ya mismo lo sumamos nosotros y vamos a hablar en primera persona también con un hombre que está en la Antártida, Teniente Coronel Gustavo Cordero Escándalo. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde la Base Esperanza en la Antártida Argentina. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Teniente Coronel Gustavo Cordero Escándalo por aquí, que es la Base Antártida Conjunta Esperanza, a los 63 grados de latitud sur de la Antártida Argentina. Los escucho para tratar de, digamos, satisfacer todas las preguntas o inquietudes que ustedes tengan con respecto a nuestra vida por aquí. Bueno, Teniente, lo primero que le vamos a hacer, la pregunta es, familias y niños en la Antártida. Entonces, no todas las bases que están presentes en el continente blanco funcionan igual. ¿Por qué hay niños y familias y docentes y escuelas en una base Antártica? Bien, todo comienza cuando el entonces Coronel Pujato tenía un plan muy visionario y se lo presentó entonces quien era presidente de la nación, el General Perón. Estando Pujato destinado como delegado militar en la República de Bolivia y Perón visitó aquella república en ese entonces, Pujato le presentó un plan que consistía en la proyección de nuestra República Argentina hacia el continente Antártico y poder tener el día de mañana una república bicontinental como la tenemos hoy. Es entonces como el General Perón se sintió interesado en ello y le dijo a Pujato, una vez que vuelva aquí a Argentina, cuando termine su misión, preséntemelo con mayores detalles. Y Pujato allí se trazó cinco objetivos puntuales, los cuales fueron cumplimentados totalmente. El primero fue el de instalar bases operativas al sur del paralelo 60, que en lo que es el convenio internacional pasa a ser el continente Antártico. El segundo es el de fundar un instituto Antártico Argentino. El tercero fue el de poder encontrar un lugar lo más benevolente posible para instalar familias. El cuarto, la obtención de un rompehielos para poder llegar a la profundidad del continente Antártico y poder fundar lo que después fue la base Antártica Belgrano. Hoy, esa desaparecida ya entre los hielos y el mar Argentino. Posteriormente, como hoy la tenemos a la base Antártica Belgrano 2 en el UNATRAB. El último objetivo era el de preparar una expedición terrestre para poder asaltar y llegar al polo sur. Los cinco objetivos trazados por el general Pujato fueron cumplimentados. Y en uno de esos puntos era el de instalar, como bien dije, familias argentinas en una base. Fue donde se logró, digamos, conseguir este lugar que es dentro de lo que se llama la Bahía Esperanza. Tiene otra historia larga de la expedición de Otto Nordenholz del año 1903. Está muy ligada a toda la historia Antártica Argentina. Cuando ellos vinieron aquí, ellos tuvieron un problema con el casco del buque, el cual se llamaba Antartic. Por eso es el nombre del estrecho Antartic, junto a nosotros. Y tres de sus miembros llegaron a este lugar para poder sobrevivir. Estuvieron aquí siete meses en una cabaña que construyeron de piedra, por eso se llama Casa de Piedra, o Cabaña de Piedra, que es uno de nuestros dos lugares históricos o sitios históricos reconocidos y muy importantes para la República Argentina como para los suecos. Posteriormente, después de siete meses de haber sobrevivido aquí, cuando se congeló el mar, esquiando llegaron hacia donde se encontraron con el resto de la expedición y fueron rescatados por nuestra Corvette Uruguay. ¿Sí? A partir de que se vende este primer observatorio meteorológico y astronómico que se realizó en la Antártida, que fue en la isla Laurier, hoy donde se encuentra la base de Orcadas, zarpan una emisión desde Buenos Aires y después de una semana llegan a Orcadas y por primera vez en la historia flamean nuestra bandera argentina. Por eso es que todos los 22 de enero, perdón, de febrero, se conmemora el Día de la Antártida Argentina. Paso ahora a responderte más o menos, de que al traer familias aquí, a partir del año 1978, ¿sí? Es necesario que los niños no pierdan la escolaridad. Razón por la cual se funda una escuela que en su momento se llama Presidente Julio Argentino Roca y posteriormente pasa a llamarse Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Esta es la escuela número 38, que depende del Gobierno de Tierra del Fuego, en virtud de que estamos en esta provincia, y nosotros traemos seleccionados un matrimonio de docentes con sus hijos también, para que desempeñen sus labores en este lugar. También, a través de lo que se llama el CEADE, Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino, pues tenemos una de las tutoras que lleva a cabo, digamos, todo el seguimiento de los niños que están en la edad escolar secundaria. También, por supuesto, tenemos una guardería y un jardín de infantes. Entonces, tratamos, procuramos de que nuestros niños, adolescentes y jóvenes, porque también tenemos dos en la facultad, que siguen la carrera online desde Buenos Aires, sigan y no pierdan el año lectivo, ¿no es cierto? Y esto, el resto, bueno, funciona como un pueblo, un poblado. Nosotros nos proveemos la propia electricidad, el agua, que es bastante complicado también el sistema de agua. Los residuos cloacales son, previamente, digamos, pasan a un lugar donde se hace todo el reciclado y después sale al mar, de acuerdo a todo lo establecido por el Tratado Antártico. No sé si más o menos pude responder sus preguntas. Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Sí, por supuesto, hay un panorama general bien, bien detallado. Y, Teniente Coronel, una consulta al respecto de los planes. ¿Hay planes de seguir poblando justamente esta zona tan austral argentina durante este 2023, que arranca con esta linda noticia, ¿no? De familias sumándose, de chicos. ¿Hay más planes para seguir sumando argentinos a lo largo del año? No, las familias pueden ser como máximo nueve, ¿no es cierto? Todo esto porque después se fundó, después de instalarse en el año 1952, como alcancé a escuchar que uno de ustedes lo dijo, la base, por el entonces capitán, por el entonces capitán leal, que posteriormente fue el que llegó en la primera expedición al Polo Sur, con el grado de coronel, años después, que él lo fundó, como dije anteriormente, porque era una de las órdenes que tenía objetivos y órdenes que se cumplimentó por el visionario general Pujato. Una vez que se funda el Fortín Sargento Cabral, que son esas casitas que ustedes van a ver que nos identifican o distinguen del resto de las bases antárticas, fue diseñado para las familias. Hoy en día más nueve familias no pueden venir, porque tenemos una capacidad máxima como para 60 personas, ¿sí? Cuando se produce la campaña antártica de verano, que la estamos finalizando ahora, cuando vuelva en la tercera etapa el rompehielos desde la base antártica San Martín, finalizaría la campaña antártica de verano. Hemos tenido este año muchísima cantidad de gente, en esta base hemos llegado a 80 personas, es mucho para nuestra capacidad, y por eso se ha ido también demorando un poco la venida de las familias. Las familias nuestras llegaron el 3 de abril, descendieron desde los helicópteros Sikín, que provenían del rompehielos almirante Irizia, que los recibimos aquí en nuestra Bahía Esperanza. Bahía Esperanza viene el nombre por estos tres hombres que te dije que sobrevivieron aquí. Y bueno, no pueden más de invernar más de nueve familias al año. Estas familias que vinieron ahora se quedan a invernar. Las señoras, en este caso digo señoras porque da la casualidad que son los cónsulques, digamos, todos somos hombres quienes estamos aquí en la base, y ellas son mujeres, podría ser al revés. Son contratadas como personal civil del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y cada una de ellas viene con un rol específico, ¿cierto?, de acuerdo a su contrato. Tengo, yo además de ser jefe de base... ¿Se puede saber en ese sentido cuáles son un poquito los roles? Sí, ya te lo digo. Soy también director de la radio LRA 36, la radio más austral de nuestro planeta. San Miguel Arcángel. Entonces, a todas las señoras les propuse hacer el curso de locutor, o de locutora, y tres de ellas van a cumplir ese rol. Una es programadora locutora, o sea, locutora número uno, digamos, la otra es locutora número dos. Tengo una tercera señora que, además de ser bibliotecaria, la biblioteca de la base está en la misma casita, digamos, que la radio. Entonces, también es la locutora número tres. Y después tengo dos señoras más en la escuela. Una que es mi señora, que es la tutora del SEAD, o sea, del secundario, ya que ella es docente. Y otra señora más, que sería como la encarga del edificio, la que proporciona, la que colabora con todas las actividades de la escuela, para lo que les llaman la copa de leche, o el media mañana, a la tarde, colabora con todo. Entendamos que las condiciones meteorológicas de aquí no son las más benevolentes. Aquí tenemos el récord de toda la Antártida de lo que es los vientos catabáticos. Hemos tenido unas ráfagas máximas de 347 kilómetros por hora. Entonces, hay días que no se puede salir a trabajar, menos los niños ir a la escuela, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos de colaboración también, no solamente los padres. Estamos charlando con ellos. Señoras, yo te lo comenté. Y aquí entendés que somos multidisciplinarios. O sea, además de estar personal de las Fuerzas Armadas, que estamos para toda la parte logística, de las tres Fuerzas Armadas, por eso esto es una base conjunta, tenemos personal de la Dirección Nacional del Antártico, personal del Servicio Meteorológico Nacional, y, por supuesto, ahora los docentes de la Escuela Nacional número 38. Estamos charlando con el Teniente Coronel Gustavo Cordero Escandolo, de la base Esperanza en la Antártida Argentina, para vos que estás escuchando la radio también, en cierta forma un colega que también puede salir por radio, por la radio más austral del mundo, ahí en la Antártida. Lo último que le pregunto, Teniente Coronel, por más que sea un espíritu de aventura, sobre todo con chicos, con niños y con adolescentes, que por ahí tienen esas ganas de descubrir cosas, ¿no se puede estar más de un cierto tiempo en la Antártida? Primero, por la cantidad de recursos, y segundo, porque tiene que ver con la ambientación corporal, porque es muy crudo vivir en la Antártida. Sé que existe ese lapso corto de tiempo para estar allí. Existe una tabla que todas las bases antárticas tenemos, en donde, en virtud del viento, y la temperatura se triangula y se saca lo que es la sensación térmica, que es lo que más nos importa aquí. Y bueno, esa tabla está coloreada con verde, amarillo y rojo. Verde puede realizar todas las actividades afuera sin ningún inconveniente, amarillo con precaución, y rojo es lo recomendable que no se haga. Hay actividades que sí o sí se tienen que realizar, como por ejemplo la actividad del agua. El agua es fundamental para la vida humana, y si no hablo de esto solamente por mi base, es por todas las bases antárticas, si realmente uno tiene un problema de suministro de agua, o a veces de energía eléctrica, yo creo que ya entramos en lo que se llama supervivencia. Entonces se ejecutan, tenemos personal preparado, se ejecutan esas actividades, sí o sí. Por eso es que estamos como columna vertebral del personal militar aquí, gente totalmente capacitada, guías de montaña, gente experimentada en alta montaña, en virtud que la Antártida es lo más parecido a la alta montaña, porque en media hora te cambia el clima, de tener sol radiante, pasamos a una tormenta con fuerte ráfaga de viento, nieve, en donde la visibilidad casi es nula. Y no olvidemos la diferencia entre verano e invierno, teniente, que no es lo mismo que en el continente, ¿no? No, no, aquí en invierno la luz tenemos, inicia o amanece a las 10 y media de la mañana, y finaliza a las 3 o 3 y media de la tarde. Es el periodo de luz que tenemos, no así como Belgrano 2, nuestra querida base más austral, que tiene 4 días de día, de día polar, 4 meses, perdón, 4 meses de día polar, 4 meses de noche polar, y 4 meses normales, eso en la noche polar te alquiversa un poco lo que es el reloj biológico del ser humano, ¿no es cierto? Claro, claro. Por eso hay muchos programas científicos con otras naciones, por ejemplo con Italia, en donde se siguen, digamos psicológicamente, cómo va cambiando el hombre a lo largo de la invernada. Teniente, le quiero leer un mensajito que nos llega desde la provincia de Santa Fe, Raúl Yurastante, un internauta, nos dice, un orgullo todas las actividades que están realizando en la base muchas gracias por el desempeño en tales condiciones extremas, y también hacerlo por supuesto extensivo a nosotros desde ya. Muchísimas gracias, teniente, por todo lo que están haciendo también por nosotros allí. Bien, si este año hemos tenido varios logros, si hay tiempo se los comento, díganmelo a ustedes. Sí, lo podemos resumir, teniente, la verdad que la vez que podemos hacer contacto en primera persona con lo que está pasando en el continente es bienvenido. Bien, ustedes seguramente que son seguidores de la noticia han visto que nosotros, por ejemplo, desembarcamos el primero de enero, hemos tenido un grupo de trabajo aquí que ha colaborado con nosotros de 21 personas, ellos se han dedicado casi exclusivamente a lo que es la construcción del primer laboratorio interdisciplinario de la Antártida de Argentina que es una construcción muy grande, pueden verlo en las noticias, de 12 metros de altura y 120 metros cuadrados de superficie. Es realmente imponente, uno lo puede ver desde la bahía con la bandera argentina pintada que es un orgullo para nosotros para que sigamos produciendo ciencia y podamos seguir estando dentro de lo que es el Tratado Antártico Internacional. Otro de los proyectos que hemos llevado a cabo es el proyecto MAPI-2, Módulo Antártico para Hidroponia, el primero fue realizado el año pasado en la base Antártica Marambio, distante a 80 kilómetros de aquí, en donde se comenzaron a plantar frutos de hoja para poder tener verdura, entiendan ustedes que una vez que uno llegue a invernar aquí no tiene más ni verdura ni fruta, nada, a no ser que sea todo lo que viene enlatado, en conservas o a veces deshidratado que con agua se hidrata y podemos cocinar algo parecido a lo que tenemos allá en el continente americano, ¿no? Entonces, bueno, lo que más se planta es rúcula, se planta también lechuga, etcétera, frutos de hoja, lo usamos, ya hemos tenido dos cosechas de rúcula, lo usamos para las pizzas de los sábados porque es una tradición en todo el continente antártico, no solamente en Argentina y en donde se permite una latita de cerveza es el único, la única bebida alcohólica que tenés en toda la semana, ¿no es cierto? esa noche es sábado de pizza se hace eso y bueno, ya tenemos dos sábados que hemos podido cubrir con rúculas, este sábado no, el otro sábado vamos a poder tener de nuevo otra cosecha de rúcula y en el mes de junio, julio, ya llegarían los plantines y va a ser la primera vez en la historia antártica que vamos a poder plantar y tener lo que sería tomates cherry y frutillas ese es el proyecto y esto se llevó a cabo también con el INTA pueden ustedes indagarlo o verlo y por último un proyecto no lo ducto para poder desembarcar desde Puerto Moro a la batería de cisternas todo el combustible el GOA gasoil antártico que es diferente en su cantidad de parafina para evitar su congelamiento que nos sirve a nosotros no solamente para el funcionamiento de los vehículos sino también para calefaccionarnos los sistemas que tenemos calefacción tenemos híbridos algunos eléctricos y otros que son todavía con gasolina antártica por supuesto también hemos instalado este año paneles solares para poder digamos aportar mayor energía a nuestro sistema eléctrico y disminuir la cantidad de emisión de carbono de hidrocarbónico a la atmósfera ¿cómo les han funcionado? ¿bien? por supuesto perfectamente perfectamente instalamos 10 más y bueno creo que esto va a ir increciendo en el tiempo porque es un proyecto de que las bases sean en un futuro autosustentables y con energías renovables teniente la verdad muy agradecido hay un mensajito más que viene desde Rosario como recién lo estábamos compartiendo un orgullo todas las actividades que están realizando gracias por el desempeño en tales condiciones extremas y gracias también por la primicia porque esto de que los plantines de tomate cherry rúcula y todo eso se están gestando y son made in antártida o hecho en la antártida para decirlo es realmente un notición es un avance que no es casual no es casualidad ni es suerte es mucho trabajo de todo el año Gustavo Cordero Escándalo el teniente coronel que está presente en la base esperanza muchísimas gracias no solamente era la noticia de las familias que llegaron sino todo esto que también compartió con nosotros un abrazo gigante teniente y un abrazo también a la gente que está ahí en la base esperanza estimados compatriotas y campeones del mundo un cálido y afectuoso abrazo para ustedes mi dotación va a recibir sus saludos nosotros somos agradecidos por poder difundir nuestra actividad gracias teniente un abrazo estamos a disposición Gustavo hasta luego hasta la próxima nos vemos si Dios quiere adiós hasta las 14 el interactivo